Me llamo Rafael Serrano, tengo 47 años. Empezamos con una empresa, ya que mi padre haciendo servicio y recogiendo aceitunas en el tema del olivar, hace ya 30 años. Y yo, nosotros hemos seguido, hemos continuado. El olivar representa una parte importante en nuestra vida. De hecho, nos dedicamos a ello prácticamente toda la empresa. Una de las principales amenazas en el olivar es el control de las malas hierbas. Entre ellas nos encontramos la conisa, que es más difícil de controlar, vallico y algunas de más difícil tratamiento. Nosotros usamos musquetier, ya llevamos 5 años, desde 2015, utilizándolo en el campo y la verdad que los efectos que hemos visto, pues nos han dado bastante buen resultado. Importante elegir musquetier a la hora de controlar hierbas muy difíciles, tipo garbancera, tipo conisa, tipo vallico, sin que para nada toque la vegetación del olivar. Normalmente se utiliza en otoño, cuando ya hay cierta humedad, que interesa porque hace mayor efecto, y a una dosis de un litro hectárea. Musquetier, tanto tema preemergente, lo hemos utilizado en otoño, ya con cierta humedad, y nos ha dado un resultado fogloso, incluso en primavera, cuando el tiempo lo permite. Que no hace un tiempo muy seco, hemos hecho mezclas con rondú, e incluso en conisa de cierto tamaño, nos ha dado un resultado espectacular. Lo importante de musquetier es que combina las dos materias activas, idosulfurón y difofrenicán, que le hacen un contexto al producto bastante interesante. Nosotros recomendaremos musquetier este año, independientemente del estado de la hierba, porque un tema importante es que musquetier controla el principio de campaña, controlamos y evitamos que haya una mala hierba después, a la hora de la recogida. Musquetier, el visita que nosotros vamos a utilizar este otoño, incluso vamos a recomendar para esta campaña de Nidera. Musique